... Estamos de nuevo aquí en Por la Escuadra en Onda Mezquita Televisión... ...estamos hablando de deporte, estamos hablando de fútbol... ...y sobre todo del Córdoba, de esa victoria por 4-2 del equipo blanque y verde... ...ante el Oviedo, le hemos hecho la radiografía al partido... ...lo hemos desgranado, hemos hablado tácticamente de él... ...hemos sacado también algunos temas, lo hemos puesto encima de la mesa... ...y vamos a seguir hablando del equipo blanque y verde... ...con Rafael Sedano y con Antonio Gutiérrez... ...vamos a hablar de la jornada, la número 40... ...quedan dos para acabar la competición... ...y un pasito de gigante el que dio el equipo cordobesista de cara a la salvación... ...vamos a ver los números de esta jornada... ...analizamos los partidos y analizamos los resultados... ...y la verdad que la jornada, Rafael, redonda, ¿verdad? ...a mí me sorprendió lo del Nasti... ...sí, es el único quizá... ...el único de una... ...Nasti me sorprendió porque iba ganando 1-0, 0-1... ...y digo, ya está averiguado esto... ...y luego el UCHS que está medio acabado metiendo golazo... ...es ayer, es que no vea... ...y que el Cádiz otra vez empatase... ...el Cádiz iba perdiendo 2-0... ...con dos goles de más cual... ...que cuidado con ese futbolista... ...que dentro de un par de años puede ser... ...incluso jugar el primer equipo seguro... ...más cual... ...es un futbolista de Badalona... ...que le ha firmado del español... ...el Sevilla para el Sevilla Atlético... ...en un millón y medio de euros... ...de traspaso... ...y está metiendo todos los goles... ...y sobre todo un futbolista extraordinario... ...que va a ir al primer equipo este año... ...que se llama Borja Lasso... ...Borja Lasso en el segundo gol... ...los filiares y en este caso... ...los filiares y en este caso... ...los filiares y en este día Atlético... ...que tienen muy buen equipo... ...a cualquiera le puede amargar una tarde... ...y de hecho ha amargado mucho... ...noveno con 53 puntos... ...ah, iba perdiendo... ...iba ganando 1-3... ...pero el Cádiz tiene dos rápidos... ...a todos hombres... ...que son dos balas... ...que son Álvaro y Salvi... ...miramos la clasificación... ...Rafael Córdoba... ...décimo tercero... ...con 49 puntos... ...el 12 más 1... ...son 5 puntos... ...con el Alcorcón... ...quedando 6 en juego... ...y muchos equipos ahí en la pelea... ...eh... ...le hará falta... ...pero el salto que hemos dado no vea... ...Antonio, le hará falta el punto... ...o podemos decir que ya estamos salvados... ...nosotros tenemos que pensar... ...positivamente... ...positivamente pensar que el punto nos hace falta... ...y si pensamos así... ...¿qué tenemos que hacer? ...ganar el domingo... ...ya nos sobrevivirían dos... ...el domingo vamos a rayos... ...el rayo salvado... ...esta semana está defiendo... ...por cierto que te tengo que decir... ...que ha acertado los tres... ...Rafael ha acertado... ...los tres últimos partidos del Córdoba... ...y acertó que llegábamos a Vallecas... ...con el rayo salvado... ...y de celebración... ...y eso le puede venir bien al Córdoba... ...y llegar a la última jornada... ...ante el Girona... ...y que llegue también ascendido... ...el Girona puede decir que se besen... ...que se besen... ...y Rafael... ...respiras tranquilo... ...yo estoy tranquilo ya... ...sí hombre sí... ...yo creo que sí... ...que el equipo... ...de 6 puntos... ...no me ha sacado uno... ...yo creo que sí... ...aquí viene un presidente del Córdoba... ...un antiguo presidente del Córdoba... ...vino aquí y estaba sentado... ...donde está Antonio... ...que en el mes de diciembre... ...dijo que el Córdoba iba al segundo B... ...que ya le dijimos todo... ...hombre tranquilo... ...que hay muchos campeonatos... ...por el camino que íbamos... ...hay muchos... ...es que realmente... ...tenemos que tener fe en el equipo hombre... ...que bien se ve... ...la fe es lo último que se pide... ...y ahora también... ...viendo la clasificación... ...¿hay que celebrar esto... ...o hay que ahora recapacitar... ...y ver un equipo hecho para ascender... ...esto no tiene celebración... ...porque estamos contentos con él... ...mira te voy a decir una cosa... ...estamos contentos porque respiramos tranquilos... ...porque hemos visto el infierno... ...hemos visto el infierno... ...y habíamos visto un túnel que no tiene salida... ...y ahora ya le hemos visto la salida... ...la ruina... ...pero yo te voy a decir una cosa... ...pero celebraciones tampoco... ...nosotros... ...estábamos habituados en Córdoba... ...y te lo digo porque tú estás trabajando en la casa muchos años... ...estabas habituado en Córdoba... ...hacer los 50 puntos y a las tendillas... ...y cuando viene este señor... ...la familia está... ...infundada... ...con lo calcara era esa... ...con lo calcara yo le he oído decir... ...que no quiero oír nada más de que a los 50 nadie... ...que no hable más nadie de ascenso aquí... ...ni de nada... ...eso es así... ...porque lo he vivido yo... ...habí en esta familia... ...y esta familia resulta que hay que darle a cada uno lo suyo... ...la asociación a la afición... ...no que hay que ascender a primera... ...que hay que estar en primera... ...que hay que tener de primera... ...claro la gente está habituado... ...que estuvimos en primera... ...se habituado a aguas fases de ascenso... ...ahogar eso... ...y ahora mismo... ...lo que tenemos que hacer es... ...acabar... ...el segunda... ...rectificar todo lo malo que se haya hecho... ...hacer una plantilla nueva... ...y hacer una plantilla con cabeza... ...y bien estructurada... ...de la actual plantilla Antonio... ...hay cosas aprovechables... ...sí, muchas... ...muchas... ...o sea que está... ...sería un retoque drástico... ...o serían retoques puntuales... ...¿qué haría Antonio? ...yo pienso que con la edad que tiene... ...la media edad que tiene la plantilla... ...la experiencia y como lo que ha dado de sí... ...yo creo que con... ...no uno, sino algunos retoques... ...eh... ...y en sitios importantes... ...el equipo puede dar un salto muy grande... ...y... ...¿crees que el Córdoba debería haber estado trabajando ya? ...o hay que empezar desde ahora? Bueno... No, eso usted tiene que tener visto... ...seguro que el Córdoba está trabajando ya... ...un secretario técnico... ...un cuadro técnico de un club... ...está trabajando desde que empieza... ...la Liga... ...ya empieza a trabajar... ...para la Liga siguiente... ...y para la segunda vuelta... ...es decir... Yo sé de fuentes bien informadas... ...que se van a hacer de 8 a 10 fichajes... Claro, eso es lo que... ...porque hay que firmar la parte... ...hay que firmar un portero... ...hay que acertar... ...porque sí... ...hombre, por supuesto... ...hay que acertar no... ...hay que no equivocarse... ...ahora, es que no te puedes equivocar... ...es que hay que conocer el mercado... ...es que hay que tener ojo clínico... ...es que hay que tener personas al mando de eso... ...que sepan de eso... ...ese es el tema de... ¿Y Carrión entraría dentro del proyecto para Rafael? Para mí sí... ...para el presidente igual... ...si el equipo se mantiene como se va a mantener... ¿Pero porque le ha gustado Carrión a Rafael Sedan? A mí sí... ¿Y a Antonio? El Carrión es verdaderamente cuando empezó... ...le ha faltado quizás... ...bueno, por la edad, por su poco tiempo... ...en los banquillos... ...eso le ha faltado para un equipo de tanta identidad... ...y de tanto exigir... ...un poco quizás de conocimientos... ...no tácticos ni técnicos... ...sino de conocimientos... ...de llevar ese carro hacia adelante... ...pero sin embargo, a su haber... ...tiene que está demostrando... ...que al final... ...todo eso que tenía que escoger... ...y aprender... ...o... ...coger esa sabia... ...y ponerla en la posición suya... ...lo está haciendo, ¿eh? Sí... ...el equipo está mejorando... ...en muchos factores... ...tácticos... ...sí... ...eh... ...y cuando las cosas... ...no se hacen, se dicen... ...pero cuando se hacen... ...yo creo que también hay que ser justo y decirlas... ...sí, porque aquí también... ...cuando se ha equivocado... ...se ha dicho... ...lo hemos dicho... ...ahora... ...elógicamente... ...los conceptos... ...los tienen mucho más claro... ...aquí nosotros nos casamos con él... ...y lo vive... ...y lo vive... ...lo vive más rápido... ...ha dado soluciones más rápidas... ...en Cádiz... ...dio soluciones rápidas al partido... ...en Cádiz... ...en muchos lados... ...no hay un parero de tablo... ...de la última sí que puedo tener yo... ...reciente... ...el último partido en casa... ...con el 0-0... ...los cambios que hace... ...para ganar el partido... ...con el 0-0... ...hace lo que no hizo hierro... ...cosa que le ha pasado... ...en la primera vuelta... ...y no ha tenido esa capacidad... ...de las celdas... ...y eso es importante... ...porque... ...eso es lo importante... ...aquí hubo con el 0-0... ...que ganaba un partido... ...fartando dos minutos... ...que quitó a un... ...quitó a Antoñito... ...metió otro delantero... ...formó otro lío ahí... ...y se la ahogó... ...y eso es de jugador... ...de entrenadores rebeldes... ...tácticamente... ...es un entrenador rebelde y valiente... ...a mí particularmente... ...yo que he sido... ...de esa escuela... ...me encanta... ...hablando de Luis Carrión... ...respira ya... ...el técnico cordobesista... ...después de este último triunfo... ...vamos a escucharlo... ...y luego analizamos sus palabras... ...porque tienen bastante enjundia... ...ser pesimista... ...pero todavía queda un punto... ...para conseguirlo... ...y tendremos que trabajarlo... ...y no hay nada hecho... ...cosas peores han visto en el mundo del fútbol... ...y hay que seguir trabajando... ...porque todavía no hay nada hecho... ...después de una temporada dura... ...en todos los sentidos... ...pero son buenos... ...no hombre... ...nosotros estamos bien ahora... ...llevamos una... ...una racha de partidos buena... ...y bueno... ...tenemos que ir a Vallecas... ...a hacer un buen fútbol... ...a... ...a conseguir los tres puntos... ...como siempre... ...y que eso nos lleve a la salvación... ...por nosotros mismos... ...luego... ...pues claro... ...hay rivales que tienen partidos difíciles... ...también por detrás... ...y bueno... ...espero que haga... ...trabajar bien durante toda la semana... ...que los chicos entiendan... ...que no hay nada hecho todavía... ...que... ...lo que he dicho antes... ...que está siendo un año difícil... ...no esperábamos que fuera así... ...y tenemos la posibilidad de... ...de acabarlo... ...el domingo que viene... ...no hombre... ...porque yo estaré satisfecho... ...el día que estemos salvados... ...no... ...y luego aparte... ...tampoco creo que sea... ...hay que estar felices... ...porque... ...nos hemos salvado... ...pero realmente... ...hay que hacer un poco análisis... ...porque la temporada no es buena... ...aunque nos salvemos... ...entonces... ...podemos estar felices... ...por conseguir los tres puntos de hoy... ...por el juego del equipo... ...por ver jugadores que... ...que están dando un buen nivel... ...pero... ...pero realmente si queremos ser... ...un equipo grande... ...o aspiramos a ello... ...pues hay que... ...analizar lo que se ha hecho mal... ...un mensaje bastante cauto... ...y que hay que leer entre líneas... ...bueno no entre líneas... ...porque ha sido claro... ...el año no ha sido bueno... ...no es para estar felices... ...hay que ser cauto aún... ...lo de que hay que ser cauto... ...es más un mensaje... ...más... ...más oficial... ...no puede lanzar las campanas... ...pero son las palabras... ...todas las que dicen... ...que es lo que yo te he dicho... ...que él mismo... ...de su propio análisis... ...está sacando... ...verdaderamente... ...lo que él ha sido... ...que al principio... ...le ha costado trabajo... ...hacerse... ...con el mando... ...y con el control totalmente... ...no de la plantilla... ...sino del equipo en sí... ...el equipo... ...también lo compone... ...no solo los jugadores... ...sino cuerpos médicos... ...físicos... ...y cuando él todo eso... ...lo ha acumulado... ...y ha sido capaz... ...y lo ha hecho... ...y se está viendo... ...además que lo está consiguiendo... ...y poniendo sus criterios... ...encima de la mesa... ...y llevándolo a cabo... ...pues... ...el equipo ha mejorado... ...y la autocrítica... ...el sabe que su autocrítica... ...es muy buena... ...porque... ...siempre... ...ha estado viendo... ...lo positivo... ...y lo negativo... ...que él no ha hecho... ...otos entrenadores no ven lo negativo... ...y no ven que te equivocas... ...y no te hacen avanzar... ...hay entrenadores que nunca dicen... ...me he equivocado... ...y él lo ha dicho muchas veces... ...y él lo ha dicho... ...y además... ...los tres futbolistas... ...vuelvo a repetir... ...del mercado invierno... ...han sido muy importantes también... ...y eso es muy importante... ...pero de todas maneras... ...este chaval... ...es raro... ...porque este chaval empezó muy bien... ...este chaval empezó... ...ganando en Reus... ...ganando en Oviedo... ...eliminando al Málaga... ...al Cádiz... ...al Cádiz... ...no, al Cádiz fue otra... ...al Cádiz fue otra... ...elimina al Málaga... ...al Málaga... ...elimina al Málaga... ...que Mío Magari... ...se metió dos goles allí... ...en Cádiz... ...y luego se le tuerce... ...porque le vienen problemas de lesiones... ...no da con la tecla... ...el equipo no funciona... ...el equipo empieza a perder... ...la idea de colectividad... ...el equipo no llega a puertas... ...el equipo no finaliza bien... ...nos sorprende... ...y entonces resulta... ...que ahora otra vez... ...ha acogido... ...y ha dicho... ...esto hay que desecharlo... ...hay que meter estos conceptos... ...lo que está diciendo... ...y ya está... ...pues ya habrá tiempo... ...los próximos lunes de análisis... ...nos vamos quedando sin tiempo... ...la afición... ...que respira tranquila... ...y los jugadores... ...que dedicaron el triunfo a la afición... ...siempre digo que es el mejor sitio... ...para jugar al fútbol... ...es una pena que no se viva... ...un ambiente igual... ...pero luchando por otra cosa... ...pero... ...Córdoba siempre pasa por situaciones difíciles... ...y la afición siempre ha estado ahí... ...y hoy ha sido... ...un día de esos... ...para disfrutarlo entre la afición y los jugadores... ...no solo hoy... ...contro Reus... ...en casa... ...en Mallorca... ...cuando no estaba yo... ...el ánimo... ...es diferente... ...es normal... ...es verdad que... ...lo digo siempre... ...cuando... ...cuando una persona llega al fondo... ...tiene que remar... ...y como he dicho muchas veces... ...la afición no está dando una mano... ...no ha dado una mano siempre... ...eh... ...hasta el final... ...lo que he sufrido yo... ...ante lo dicho... ...a la televisión... ...y le digo... ...soparate a mi mujer... ...que me ha soportado bastante este año... ...porque es normal... ...cuando la cosa... ...no sale bien... ...personalmente también... ...una lesión... ...la segunda lesión... ...jugando poco... Fuera el mensaje de los jugadores... ...a la afición... ...que lo han dado todo en este partido... ...sobre todo porque... ...se merece... ...mucho más... ...va a dar paso a la publicidad... ...posteriormente seguimos hablando... ...de deporte... ...también vamos a hablar... ...sobre todo de... ...balonmano... ...que el Ángel Jiménez de Puente de Nis... ...pues ha cerrado ya... ...su competición de Asobal... ...y sonido... ...y sonido... ...y sonido... ...y sonido... Gracias.